¡Suscríbete al canal! ¡Encuentra el final por tu habilidad! Por esto, lo haré, sonreiré, para ti No importa cuando sea, pero siempre me haces relajar Por esto, tú debes de confiar más en ti Si te equivocas, solo vuelve al tesoro Por esto, crea en ti Muchas personas te podrás encontrar Muchos caminos te podrás encontrar Muchas personas te podrás encontrar Muchos caminos te podrás encontrar Incluso las bellas flores El marchito verde ¿Quién en este inmenso mundo puede no cambiar? Un adolescente está llorando hoy Madre del amor existe en su casa Ah, el chico tiene alguien para amar El chico le encontró a quien amar Yo, ¿quién será? Ah, el chico tiene alguien para amar El chico le encontró a quien amar Del mundo, ¿quién será? Encuentra el final, por tu habilidad Encuentra el final, por tu habilidad Por esto, lo haré, tu lugar, tomaré Si me interesa cualquier tipo de sueños Así es Eso soy Por esto Tú te ves Dejar ir La ciudad Si fallas, no te sientas derrotado más Por eso Cree en ti Muchas mañanas tú podrás encontrar Muchas estrellas tú podrás encontrar Muchas mañanas tú podrás encontrar Muchas estrellas tú podrás encontrar Cualquier tipo de problemas O muchas herradas No permitas que te engañen Con Falsos Sueños Un adolescente está llorando hoy Esto fue todo, ya dijo entre lágrimas Ah, el chico tiene alguien para amar El chico ya encontró a quien amar Y yo ¿Quién será? Ah, el chico tiene alguien para amar El chico ya encontró a quien amar El mundo ¿Quién será? Un adolescente está llorando hoy Malve en el amor escrito en su casa Ah, el chico tiene alguien para amar El chico ya encontró a quien amar Y yo ¿Quién será? Un adolescente está llorando hoy Esto fue todo, ya dijo entre lágrimas Ah, el chico ya encontró a quien amar Y yo ¿Quién será? Ah, el chico ya encontró a quien amar El mundo ¿Quién será? ¿Quién será? Ah, el chico ya encontró a quien amar El chico ya encontró a quien amar El chico ya encontró a quien amar El chico ya encontró a quien amar